Caminito que el tiempo borrado que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió